Los humedales son vitales para la supervivencia humana, son uno de los entornos más productivos del mundo y cunas de diversidad biológica y fuentes de agua. ¿Sabías que la CRQ ha identificado 160 humedales en el Quindío? Y que unidos con la comunidad a través del proyecto Biodiversidades, estructura un plan de intervención que incorpora temas de conservación y mejoramiento en el humedal Los Cerezos del municipio de Quimbaya. Vino la CRQ y nos da unas opciones muy buenas de reforestación, de acompañamiento. Qué rico que todos nos pongamos la camiseta, que miremos la importancia de un humedal. Este proyecto avanza capacitando a la población en educación ambiental y espera reforestar el área con 4.000 árboles. Para continuar trabajando unidos, síguenos en Facebook como Corporación Autónoma Regional del Quindío.